Hoy estamos con los facoqueros, que nos han nacido dos crías. Aquí tenemos a dos facoqueros, macho y hembra. Ellos están aquí en Biopar Valencia desde el 2008, fue el grupo inicial. Y actualmente tenemos un nuevo grupo, también formado por un macho y una hembra. Y los tenemos dentro porque han sido papás, tienen dos crías y son dos hembras. Actualmente los facoqueros se encuentran en la lista roja de la UICN. En su hábitat natural, cuando nacen las crías, las madres las suelen tener dentro de una madriguera. Y aquí intentamos recrearlo un poco, las tenemos en el interior y necesitan tener una temperatura adecuada, ya que carecen de pelo. Tienen unos focos de calor y están aclimatándose y adaptándose a las instalaciones. Bueno, y estas crías no saldrán al exterior hasta que sean un poquito más grandes. Normalmente cuando venís a ver a los facoqueros siempre os recuerda a una película, ¿verdad? A la del rey león, Timón y Pumba. Pues aquí está Pumba. Si nos fijamos también en su cara, podemos ver que tienen tres pares de verrugas, que por eso se llama jabalí verrugoso. Y mucha gente cuando viene les recuerda realmente a los jabalís autóctonos. Y estas verrugas les sirven en época de apareamiento porque los machos se pelean entre ellos y les sirve para defenderse. Este recinto no solamente es de los facoqueros, lo comparten junto con los oricteropo. Por la mañana podremos ver a los facoqueros y cuando ya está atardeciendo, se va el sol, bajan las temperaturas, ellos entrarán a refugiarse y saldrán los oricteropo, que son nocturnos. Aunque no estén saliendo fuera las dos nuevas crías, esperamos que muy pronto las podáis conocer. ¡Gracias!